Hoy he recibido algo brutalísimo Ya habéis visto en mi canal de Youtube Que estoy subiendo vídeos de Twitch De combates míos con el Dragon Ball FighterZ Y en muchos de esos vídeos De esos combates me veréis sudar Me veréis cagarme en todo Porque se me rompen los dedos Y la peña va a toda hostia Y yo voy con el puto mando Con el puto mando este Y lo paso putas Lo paso putas porque es que se me atascan los botones Yo no puedo estar así Me toca con el pulgar Y mi pulgar está hecho mierda Es imposible jugar a nivel profesional A este juego con un mando Cosas como son Habrá un cabroncete por ahí Que mira mis dedos súper rápidos Son dedos de estos de meter Yo sinceramente no puedo Hago mucha calistenia Hago ejercicios en casa De gimnasia, de dominadas Mierda, flexiones con dos dedos A los brutally Y yo luego cuando tengo que ponerme aquí A luchar contra la peña Que está todo el día en su casa 18 horas sin parar jugando Yo me mata Me folla una follada Un culo así de grande El agujero brutalísimo Acabo de reventar O sea sinceramente acabo de reventar Entonces Un colega mío Libro a Abel Libro a Abel Abelius Abelius Me dio mucho por culo Y lo sabes Abel ¿Sabes? Coméntalo Y dije si lo sé Soy un cabrón y un pesado Con el puto MyFlash F500 Y yo digo Bueno Yo te lo cojones ya Con el puto MyFlash F500 El tío lo tuneo y todo el cabrón Esto es un Está enamorado de los arcas ¿No? Este vídeo va por ti colega Y yo le decía a mí Bro ya ni te escucho Los audios Porque sé que me vas a hablar Siempre de lo mismo Del puto MyFlash Del puto De la noción de las morras Y de las mierdas De las retro Y al final Yo he acabado Comprándome un puto MyFlash F500 Elitos Elite Con sensores Botones Sunwide Su puta madre O sea Yo no sabía ni qué cojones Era eso Y al final Me ha tocado comprármelo Por su culpa No por su culpa Es que es verdad Tenía que haber sido así Porque es brutalísimo Estoy llenando por tiendas Estoy llenando por todos los sitios Y solamente lo encontré en uno No sé si hace publicidad Voy a hacerla En Todo Colección Todo Colección No Eso es una Yo siempre me equivoco ¿Cómo se llama? Todo Consoras Perdón Todo Consoras Todo Consoras Y es Esta cajota de aquí Ya veis Dios que brazaco tengo ¡Wow! Que bestia ¿Ves? Un planazo ¡Wow! Brazaco Brazaco A ver No es el momento ¿Veis? Que brutalidad De cajoto Pesa que te cagas No viene con el ¡Joder! Que brazo se me está poniendo Me cago en la puta De tantas pajas A ver Esto es la soltería ¿No? La soltería Es eso Es un brazo súper desarrollado ¿No? Viene con el Restrictor O algo así Cuadricular Creo que para jugar Al FighterZ Me haría falta otro Un octogonal Pero bueno Esas mierdas Ya vendrán Para Aliexpress Vamos a hacer un poste De esta caja Porque la verdad Que estoy un poquito caliente Porque esto tiene pinta De que esto va a ser grande Esto va a ser grande Y en este mismo vídeo Más adelante Porque ya es tarde Y tal Voy a hacerme un vídeo Yo Con la webcam Mismo Enfocando un plano cenital Uno jugando Y otro Que veáis lo que estoy haciendo Con el control Antes tendré que configurarlo Poner las teclas Cada uno como corresponde Dragon Rush El banister El coño Ponerlo bien Y en fin Que eso es una cosa Es un tute de Dragon Vale Esto es un puto unboxing ¿Qué coño voy hablando de esto? ¡Entro! Unboxing Unboxing Y bueno, 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 bueno Bueno, bueno No encuentro Mi cúter Mi cúter Hasta ahí a fondo Chuto Vamos a ver Si puedo hacer aquí Un pedazo de De Bueno, vamos a ver también El embalaje El embalaje yo no sé hasta qué punto Va a estar por dentro bien Así que vamos a ver también Esto es un unboxing Y también un control de calidad De embalaje Ahora va a ser la apertura Y Como mola, ¿no? Aquí como si estuviese cortando jamón ¿Sabéis el dicho de este agua no beber, eh? Pues Yo he vivido al final Y me he comprado esto O sea Creo que lo voy a agradecer Sobre todo cuando esté jugando Y lleven unas cuantas No horas Porque no suele tirarme tanto Pero cuando lleve un rato Aunque haya hecho gimnasia Mi mano va a estar más descansada El de no tener que estar ahí Haciendo este movimiento Y vemos que no han hecho No han puesto embalaje Porque ya la caja en sí Ya se embalace Felicidad de La empresa esta En cuestión Que no sé si se enrollarán La verdad Y compartirán este vídeo Yo creo que van a pasar Ni mi puta cara, ¿no? Pero bueno Compartió Tactic Wars Y yo con eso ya Soy súper feliz Hostia Es que viene a clunarse Que guay Yo os digo Es súper Limitado Liviano Que la caja ha sido una hostia Y la liamos, eh? O sea, ya digo que Embalaje Cero Pero bueno Ha venido por Nacex Y los de Nacex Suelen tratar muy bien Su mercancía O sea, hay alguno Que haya tenido mala experiencia Que lo ponga Al igual que si hay alguno Que haya tenido buena experiencia No va a ser todo malo Y aquí vemos Este Arcade Stick F500 Elite My Flash Pod X32 B Alpha Que es muy brutal Es muy brutal Con botones Sangua Y restrictor Cuadricular Y lo probaré Jugarlo El panel Súper Customizable Todos los botones Sí, todos los puedes customizar En la pera Todos los puedes cambiar Y tiene aquí un montón de botones Que yo no sé ni para qué pollas sirven O sea, yo os digo Que esto va a ser brutal Nunca he tenido arcades De estos De stick Y no estoy acostumbrado A este manejo Así que esto no va a ser enchufable Y aquí soy el ridermundo Me tendré que acostumbrar Al manejo de esto Y A lo mejor me lleva Me lleva muchos combates Perdidos Hasta que le pille el punto Y ahí gasto No quiero No quiero No quiero otra cosa Que no sea esto Vamos a proceder A Joder Tengo la pelota Uy Ah no, la pelota Yo la pelota Se me ha quedado El colcho en la mano Hostia Que sí que viene Ay, me dejé mi broque ¿No? Mirad El restrictor octogonal Sí que me viene Mira más que no me lo he comparado En Aliexpress Sí que viene El restrictor Original Octogonal De Sangua Oh yeah Y aquí sufriendo Resulta que sí que viene Flipo, eh Flipo Se lo hace a mi bro Nada más terminar Esto se lo hace a mi bro Porque esto es Esto es súper Súper novedoso, eh Que ya viene Vi un comentario En otra página De otra tienda Que no voy a mencionar Porque no me lo he comprado allí Donde uno decía Que venía con el cuadricular Pero que por suerte Te venía el octogonal Para recambio Así que Al final sí que era cierto Y sí que viene el octogonal Perfecto Oye Un 10 No sé por quién Por parte de quién Pero un 10 Aquí tenemos Este cablecito Este conversor De USB Conversor de USB A Conector tipo C Tenemos Las mierdas Los tacos Para engancharlos Para que se queden Amarrados a la mesa Y tenemos aquí Una Nada Otro Otro conversor Corchos Obviamente El embalaje Es la propia La propia caja Del producto Aquí viene bien Y el corcho Del duro, eh Este no es el de que se rompe Esto es como si fuera goma Corcho de goma Y aquí tenemos El MyFlash Y yo tenía mis dudas De si esto era usado O no era usado Pero vemos que está nuevo Está nuevo Tiene algunos despegues Y tal Pero está merecico Todo esto es customizable Luego esto lo puedes quitar Y le puedes poner La El template Que te salga de la polla Esto no sé Si es un DIN A4 Si es un DIN A4 Creo que lo podría yo Incluso voy a verlo En el largo Me haría falta un DIN A3 Pero amo Yo puedo hacer Un dos partes Y podemos hacer Un buen template Aquí Un buen layout Y va a quedar muy chulo Bueno Sigamos con el Con la demostración Viene el plastiquito Este original Que lo voy a dejar Lo voy a dejar Lo voy a dejar Unos días Hasta que me moleste Y no es muy bruto esto Esto va a hacer ruido Esto va a hacer ruido Vemos que es cuadrado Vemos que es cuadrado ¿Vale? Uno Arriba Izquierda Abajo Derecha Es cuadrado O sea que esto Habrá que abrirlo Y tal Aquí tenemos esta conexión Imagino que esta será Para engancharla Al ordenador Y nada Aquí tenemos Por lo que os enseñe Para poner los taquitos Que ya viene ya El agujero hecho Para que no Para que se Para que no deslice De la mesa Y aquí vienen Los tornillitos Que tenemos que quitar Pin, 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 pin Quitar esta parte de aquí Para poner el destructor octogranal Aquí hace ruido Ah vale ¿Qué es esta mierda de aquí? Vale Eso está de aquí Que hace ruido Pero embellecedor ¿No? La verdad que es un poco raro Esto de aquí ¿No? Esto es fuera y tal Los botoncitos y tal ¿Vale? Tenemos aquí Mando de kickbox Y PS3 Y nada RSDP RS No sé qué será Esto Tendré que mirarlo A ver Modo tubo Tubo 2 No sé exactamente esto Qué función tendrá Y Estas mierdas Select track Y tal Estos botones Que no sé yo Me imagino que esto Será como el start O el select Y tal Del mando ¿No? Y el start Este Start Select Y este no sé qué será Están hechos para los dos mandos De la Sony De la kickbox RB RT LB LT Vamos aquí Pero vamos He visto configuraciones Del FighterZ Y dicen de que De estos dos te olvidas Que configuras Estos como tienen que estar Y aquí Pones Estos dos botones Los pones aquí Y estos dos Pues a lo mejor Estos dos Y así es más que Tienes que manejar Estos seis botones Lo que he visto Pero ya veremos Diferentes configuraciones Y tal Pero vamos Que en un principio Va bien Y qué más tiene aquí Pues tiene Pues creo que Para los auriculares Y para micrófono Pues si quieres cantar Si quieres cantar Cantar Pues aquí tenemos Para una pulsera ¿Vale? Micrófono On off ¿Vale? Auriculares Perdón Y sonidos auriculares Imagino que esto es para quitar Si quieres desactivarlo Y esto es una pulsera Que no viene incluida Obviamente Como es lógico Que te vibra Te la pones en el rabo ¿Vale? Y cuando ahí Te hacen un came Pues hace Y te pone esto cachondón Se pone súper tiesa ¿Vale? Que es una pedazo de pulsera Guapísima Que te incluye a esta gente Por esa parte Y tú puedes conectarla aquí Y te vibra todo el nabo Mientras que estás combatiendo Que eso siempre gusta ¿No? Placer y juego Brutalísimo Así que nada Peña Este es Semi Flash F500 3 Elite Alpha 42 Q1 A F Sevilla H I Z Y Vamos a Probarlo Vamos a probarlo Configurar Probarlo Y os haré un vídeo Un vídeo De cómo lo estoy manejando Y tal Y los resultados Y mis apreciaciones Y mi percepción Os lo pondré al final De ese vídeo Para que Para que lo veáis Incluso voy a ponerlo ahora Mientras que hago este tutorial Os voy a poner a continuación Un combatito así rápido Un combat así Para que veáis Viendo este teclado A la vez que yo estoy Jugando en pantalla Y mi apreciación final La pondré en ese mismo Vídeo De qué es lo que he sentido Y las diferencias Y tal Y si merece o no la merece la pena Comprase un arcade stick O no merece la pena Comprase un arcade stick Para los fighting games O tal Combat 3 Fighters Y sobre todo FighterZ Le darán un bol Que es el que yo Voy a manejar ahora ¿No? Así que nada Peña Espero que os haya gustado Este vídeo Dejad vuestra reseña Abajo Y Agregarme a Twitch Si no No puedo jugar Contra vosotros Así que nada Peña Vemos En el siguiente vídeo Bueno Abel Va por ti Adiós Bueno Vamos a hacer unos Pequeños combatitos He cambiado los controles Ya habéis visto Y vamos a ver Qué pasa con el modo turbo Los modos turbo Que hay en este juego Si que tienen mucho Mucho que contar Vamos a ver Son Goku Son Goku Vale El tema está En lo siguiente Vale Tenemos que acusar Ya está Se queda ahí De acuerdo Igual que a pulsar Una vez así Se queda ahí Perdón Se queda haciendo Una cosa ahí Pero está en nivel 1 Pero vamos a ver El turbo Sabéis que vamos Es brutalísimo Vamos a poner el turbo En el A Lo hemos pulsado Y veis que va automático Creo que está al máximo ya A ver si solta El pedazo de Bueno Experimentos con Mutenrosi Mutenrosi El Mutenrosi Más o menos Creo que aunque no se va a manejarlo Se pueden hacer cosas con él Con Mutenrosi no tengo ni cantidad de cómo está el tema Es tan impredecible Lo que va a pasar Que hasta yo mismo voy a sorprender Y creo que este Este tío Tengo que me sentado a él antes Me parece Bueno Ya puesta ¿no? Pero esto que es Joder tío Con el cabrón de tortuga este Menos mal que he cambiado ¿Eh? Salto Salto ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 canal. Y adiós.